Las enfermedades están hechas para que tengamos un pronóstico asociado, una casuística necesaria y un sistema que la respalde, la sostenga, la mantenga y la promueva, la diabetes. En el año 1960 tenemos 40 millones de diabéticos. En el año 2020 tenemos 600 millones de diabéticos. Esperamos 1.300 millones de diabéticos en el 2050. Y eso significa que estamos promocionando un sistema que es rentable y que nunca se va a curar. Y la curación para mí empieza por salirse de ese paradigma incapacitante y por crear y promocionar salud. Y la salud no es ausencia de la enfermedad. La salud es, aún teniendo disfunciones, alteraciones, incompatibilidades, poder experimentar ese bienestar.